Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Ganaderos del Departamento de Arauca esperan que el funcionario para Colombia de la OIE esté en la mesa de trabajo con el ICA. Por la drástica resolución del ICA podría llevar a los ganaderos a sembrar coca. Los ganaderos del Departamento de Arauca salieron disolucionados con la reunión con la directora nacional del ICA porque no llegó a ningún acuerdo con la resolución 060-865. Pues balance, quisiéramos que fuera positivo porque el único objetivo que traíamos los ganaderos en unión con la Sosabana y los demás comités de ganaderos en representación de la federación era lograr derogar la resolución 060-865 expedida el 27 de enero del 2020. Resolución agresiva, más que todo para la zona de alta vigilancia, pero más sin embargo, como somos un departamento unido, no podemos dejar, digamos, a nuestros compañeros de alta vigilancia solos. Parece ser que la señora gerente nacional del ICA no ha contemplado las necesidades y obviamente todo el tema de problemas que tenemos acá en el departamento y no se dio en ningún momento ni ha sido flexible para que realmente podamos tener un acercamiento. Sin embargo, la conclusión es que no nos vamos a sentar en una mesa de trabajo hasta que inicialmente sea con la OIE. La OIE ha sido claro en su código terrestre, donde pueden aplicarse recomendaciones, incluso el ICA es el que hace las propuestas a la OIE y la OIE las aprueba, pero siempre teniendo en cuenta que no se afecte el circuito ganadero de una región y mucho menos vaya a amenazar la actividad propia de cada región. Según Jennifer García, presidenta de la Federación de Ganaderos del Departamento de Arauca, si la OIE no está en la mesa de trabajo, no se sentarán los ganaderos. Fuimos claros, nos vamos a sentar en una mesa de trabajo inicialmente con la OIE. Si no viene la OIE, pues creo que ya es desgaste seguir con mesas de trabajo. Tengo más de seis años en mesas de trabajo que no podemos continuar en esa situación. Solo pañitos de agua tibia necesitamos soluciones reales. El ICA, como se lo expresé mediante documento tanto al ministro de Agricultura como a la vicepresidenta de la República, necesita una reingeniería, una reestructuración, porque hay problemas estructurales que no se pueden solucionar de un día para otro. La representante de los ganaderos de Arauca dijo que con esta resolución podría llevar a los ganaderos a tomar otra decisión, como cultivar la coca. Realmente para nadie es un secreto de que en Arauca se está gestando un caldo social, donde no sabemos si los intereses del gobierno nacional sean aburrir a los ganaderos. Y ya hay ganaderos que están vendiendo sus fincas. Yo creo que si pueden hacer una investigación o un censo por los diferentes municipios, hay ganaderos que definitivamente ya están perdiendo el amor hacia la ganadería porque sencillamente nos están cerrando sanitariamente. Y esto lo están aprovechando otros personajes que quieren volver a incursionar en el departamento con el tema de la coca. No dejemos que nos arrebaten nuevamente, digamos, la ganadería, lo que sabemos hacer, para que volvamos a un problema social que realmente nos trajo tragedias en años atrás. Por último, manifestó que los ganaderos esperaban que la directora de LICA Nacional voluntariamente revocara la resolución. Igualmente lo que nosotros hemos iniciado el día de hoy, hoy como les dije, era iniciar que voluntariamente la gerente revocara la resolución. Como no se dio el caso, pues ya estamos iniciando de forma legal la tutela. A más tardar, pues esperamos que esta semana esté instalada dicha tutela y seguir por las vías legales. Así como hicimos un video con unas evidencias, tenemos muchas más evidencias de las falencias que ha tenido LICA y de las, digamos, normas que de alguna u otra forma no aplican para el departamento. El ganado, con guía o sin guía, sale el departamento. Con norma o sin norma, sale el departamento. Desafortunadamente aplica solo para el que trabaja legal. Si la OIE no se sienta en la mesa de trabajo con los ganaderos, se irían a la capital del país con vías de hecho. ¡Gracias!